Muy buenas amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de usted muy querido profesor en América Latina, sobre todo por sus grandes aportes, y me refiero a Domingo García Belaunde. Gracias por haber correspondido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo. Muchas gracias. Bueno, este eco fama es las exageraciones de mis amigos, que los tengo bastantes, porque viajo por América Latina hace más de 40 años. Así es. Entonces los amigos se multiplican, los amigos tienen discípulos, y los discípulos tienen amigos, entonces uno se va haciendo conocido sin quererlo y sin buscarlo. Bueno, pero yo pienso que todo lo que ha sido su trayectoria ha sido prácticamente la construcción de tantos esfuerzos que no hay duda de que los abogados eso lo reconocemos. De todo modo tenemos que hablar de Hans Kelsen, del derecho procesal constitucional, de los mecanismos que se han diseñado para garantizar la buena implementación de nuestras constituciones. Sin embargo, cuando uno habla de derecho constitucional, no hay duda de que la política, yo creo que hasta desde la propia génesis del derecho constitucional anda en el medio. Inclusive hasta quienes están obligados a garantizar la implementación de la constitución, vienen de la política. Y en conclusión, diría yo que parecería que la parte política de la justicia es la justicia constitucional. ¿Qué mecanismos se han diseñado para poder garantizar a una constitución, me refiero en América Latina, cuya génesis, cuya implementación, cuya supervisión, cuya garantía eventualmente es política? ¿Cómo poder lograr eso? Bueno, es un problema muy complicado. Yo diría que en la práctica es irresoluble, aunque en la teoría es soluble. Hay una famosa definición de un gran maestro francés, André Oriu, que decía que el constitucionalismo no es más que dar el marco jurídico a los fenómenos políticos. Entonces lo que hace toda constitución es darle un encuadramiento jurídico a los fenómenos políticos. Y los fenómenos políticos obedecen a problemas de poder. Definitivamente. O sea, el que está en la política obedece a problemas del poder. ¿Para qué? Para alcanzarlo, para servirlo, para petardearlo, para usarlo para el bien común, o para satisfacer una ambición o un fin superior. Porque hay políticos que tienen fines superiores y han hecho grandes obras. Entonces, ese es el problema del manejo de la constitución, que siempre aflora la parte política que hay en ella, porque la constitución refleja siempre opciones políticas. Y por otro, el manejo. O sea, los que manejan la constitución normalmente son políticos, como son, por ejemplo, los congresistas, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Bueno, ahora bien, es indudable que la América Latina ha sido un desbande en el siglo XIX, por lo menos hasta 1860 o 1870, en la cual los países eran caóticos. Muchos dicen que la independencia fue hasta prematura, porque por lo menos en los principales países, México, Centroamérica, Perú, Argentina, fue un caos. Y Brasil se salvó ese caos porque fue un imperio hasta fines del siglo XIX. La Casa Real, Lucita, se trasladó y es república desde 1891. Entonces, hay más madurez. Pero, no obstante esto, el problema del manejo político de la constitución, eso es inevitable. El problema es qué operadores tenemos, o sea, qué políticos tenemos. Si el político es un tipo rastrero, servil, bajo, inmoral, bueno, va a ser un manejo espantoso. Si la clase política es buena, hay partidos políticos sólidos, porque la democracia moderna es una democracia de partidos, evidentemente. Totalmente, claro, claro. Entonces, hay partidos sólidos, con buenos dirigentes, con buenas directivas. Siempre hay que hacer concesiones en la política, eso es evidente. O sea, la política no es como la moral estricta, sino que hay que hacer concesiones, se puede hacer. Y aquí juega un papel muy importante la opinión pública, ¿no? Una opinión pública vigilante que denuncie los abusos, los estropicios. Hemos tenido en el Perú lo que tienen ahora, por ejemplo, en República Dominicana, que es el problema de las compañías brasileñas que han sobornado, digamos, descaradamente a dirigentes, a funcionarios públicos. Y que prostituyeron al mercado. Y que prostituyeron al mercado, sin necesidad de hacerlo, porque eran empresas muy buenas. Y de paso arrastraron a las empresas locales que estaban asociadas a ellas, ¿no? Sin querer, ¿no? Entonces, lo importante es que hay una reacción. Entonces, aquí, lo que hemos confiado siempre es, aparte de la opinión pública y en los partidos decentes que nunca faltan, y en los grandes líneas de opinión, es en los medios. O sea, la opinión pública de ser formada por gente responsable e insobornable. Ahora, usted habló de los partidos políticos. Profesor, lo tengo que aprovechar. O sea, usted tiene una visión holística, no solamente del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional, que me consta. Recuerdo aquella polémica de Hans Kelsen y esa visión procesal del derecho constitucional que usted maneja muy bien. Pero tengo que aprovecharlo. Porque, aparte de eso, usted tiene mucho olfato político y razona políticamente. Esa es la realidad. Cuando uno analiza, por ejemplo, cuál ha sido el curso de las constituciones en América Latina, hemos visto que han pasado de esa visión liberal a esa visión del Estado social, democrático, de derecho. Cuando uno analiza los ejes del Estado social y democrático de derecho, está la solidaridad, la juridicidad, si se quiere, la dignidad humana. Pero hay un componente importantísimo que es el que tiene que ver con el de la participación. Es decir, ya la democracia no se concibe sobre la base del ejercicio de la política desde los partidos políticos, sino que existe el componente de la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. ¿Cómo poder, por ejemplo, garantizar los mecanismos que puedan contribuir a nada? A que se respete el contenido de la Constitución desde esos espacios. Es un poco difícil, ¿no? Bueno, los partidos políticos han tenido sus altas y sus bajas, evidentemente. Andan muy mal hoy en día. Andan mal en general, pero siempre hay algo que funcione en los partidos. Yo diría que aparte... Son indispensables también. Son indispensables, pero hay, digamos, lo que hay en algunos países que son los figurones, o sea, gente honorable, mayor, respetable, que son referentes. Las redes sociales, que son importantes. Me gustó eso de los figurones, porque es verdad. Sí, en mi patria los llaman los santones, ¿no? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esos santones, ¿eh? Sí, a veces son gente muy honorable. Sí, pero no saben nada de política. No saben nada, pero a veces dan un referente moral, ¿no es cierto? Eso es verdad. Eso sí. Es cierto, a veces no saben nada de política o han fracasado en política, pero tienen una autoridad moral. Entonces, este... Eso tiene un peso. Sí, tiene un peso. Yo diría que en nuestro país de América Latina los partidos, algunas patriarcas, por así decirlo, alejados del cotilleo diario, los medios, las redes sociales y en América Latina la iglesia es importante. Claro que sí. Es muy importante, por ejemplo, lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? Es un referente. Claro que al final se van a zurrar en ella, eso es obvio, ¿no? Pero la iglesia es un referente importante y frena. Yo he visto que en muchas partes ha frenado muchas cosas. A veces la iglesia, lamentablemente, se ha hecho oídos sordos. Claro, claro. Muchas veces ha sido cómplice, pero a veces ha salido al frente, ¿no? Yo diría que la iglesia era unos 40 o 50 años, sobre todo a partir de Juan XXIII, que se metió, que quiso modernizar, ayornar la iglesia, se consiguió estar más metido con, digamos, con el mundo moderno, con la mundanidad. O sea, no es de que... Hay una frase en el Evangelio que es muy graciosa, no es graciosa, sino que es muy sintomática, que dice, y que estén los evangelios, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Hoy día la iglesia ha dicho, es cierto, nosotros somos Dios, encarnamos los mandatos divinos, pero no podemos estar alejados del mundo cotidiano en el cual todos nos vivimos, en el cual no somos dogma, somos opinión. Y es importante, la visita de los papas, los documentos pontificios, la presencia de los obispos en diversos pueblos, eso es importante. Es un conjunto, digamos, de elementos. Pero al margen de eso, el problema de América Latina es que es un país, es un continente desintegrado, desigual, desgarrado, con muchas diferencias. Todo eso hace muy complicada que una democracia pueda existir. Y eso va a tomar mucho tiempo todavía. Hemos avanzado, pero va a tomar mucho tiempo todavía. Sí, pero, y es lógico, son procesos. O sea, a veces uno le da la impresión, cuando uno lee la parte dogmática de nuestras constituciones, parecería que estamos hablando de, en algunos casos, de situaciones de quimera. Casi como Alicia en el País de la Maravilla. De situaciones de quimera. Ahora, usted maneja muy bien la parte procesal del derecho constitucional. ¿Intento? No, usted lo maneja muy bien. ¿Cómo ha contribuido el derecho procesal constitucional a fortalecer esos mecanismos de defensa de la Constitución? Bueno, todo mecanismo jurídico es importante, pero tiene una importancia relativa. Entonces, ¿qué pasa? América Latina, a Dios gracias, por un lado ha recepcionado un instrumento muy importante que viene de la tradición sajona, que es el habeas corpus. Claro. Que es básicamente contra las tradiciones arbitrarias. Claro. O sea, en el siglo XIX, era normal que un prefecto, una autoridad, un ministro, mandase preso un tipo 20 días y nadie sabía nada de él. Por un lado, recibimos desde el siglo XIX el habeas corpus y luego, por influencia de México, a mediados del siglo XIX, llega el amparo, que es para proteger los demás derechos y luego vienen otras figuras procesales. Eso, ¿qué implica? Que hay un derecho estático que nos protege y dice cuáles son mis derechos y hay un derecho dinámico que es el proceso que dice yo recurro a un juez para lograr justicia en tal punto. Eso requiere varias cosas. Uno, una cultura de la ciudadanía, de lo que son sus derechos. Porque si la ciudadanía no sabe cuáles son sus derechos, nunca los va a pedir. Dos, requiere un poder judicial honesto y valiente. Porque en las dictaduras los poderes judiciales simplemente se ponen en marcha atrás, buscan pretextos y no fallan. Entonces, si todo eso opera, porque el derecho está muy limitado, ¿no es cierto? El derecho, digamos, el derecho es un mecanismo útil pero insuficiente, en sí mismo no sirve. Sirve en la medida que hay un contorno que lo ayuda. Si yo, por ejemplo, tengo una deuda, mejor dicho, tengo una creencia, voy donde el juez y el juez me da la razón y luego lo ejecuto, ese derecho funciona. ¿Por qué? Porque tengo un título firme, hay un juez que ha mandado y hay la policía que lo ha embargado. Pero si no hay un policía que lo embarga o un juez que lo embarga o un juez que me diga la sentencia, por más derecho que tenga no se aplique. Entonces es un mecanismo institucional propio de los gobiernos democráticos que nosotros lo tenemos pero que funciona a medias y a veces en épocas de dictaduras no funciona. No, no, definitivamente. Ahora, en derecho, en teoría general del derecho, digámoslo así, ¿qué no deja de ser fuente del derecho constitucional en muchísimos aspectos? Aunque son lógicas diferentes. Hay lo que se llama la argumentación. Por ejemplo, si nos vamos al derecho ordinario, uno se encuentra con que la argumentación se fundamenta o los procesos de la argumentación, está el lenguaje, la persuasión, el convencimiento. Y hay una teoría general que anda por ahí, que es la que te permite tú construir todo eso. ¿Cómo funciona la argumentación en materia constitucional? Tomando en cuenta ese componente ideológico, ese componente político. Es complicado, ¿eh? La argumentación que es el nuevo nombre que se da a la interpretación jurídica. Definitivamente que sí. ¿No es cierto? Pero coincidimos. Así es. Ha traído como beneficio el que se pueda uno plantear una tesis, negarla, contrarrestarla y negarla e ir, digamos, poco a poco llegando a un concepto. Ahora, eso aplicado al derecho constitucional tiene un filón muy curioso, que es que llega un momento en que nos podemos entrampar cuando estamos en materia constitucional referido a derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, por ejemplo, encarnan valores. Entonces, ahí la argumentación se detiene y opera lo que algunos autores llaman la ponderación o en los Estados Unidos llaman el balancing, que es el balanceo. Un caso típico de balancing o ponderación es, ¿qué vale más? ¿La libertad de expresión o el derecho a la intimidad? Bueno, entonces, sobre eso hay muchas teorías, pero hay una muy clara que la voy a mencionar porque se resolvió en Europa hace muchos años, que digo lo siguiente. Hay que ver cada caso. O sea, la argumentación nos permite y la ponderación nos permite tomar una decisión en el caso concreto. Entonces, por ejemplo, la libertad de expresión, sí, está muy bien, pero no puede invadir mi privacidad, salvo que yo sea hombre público. El hombre público no tiene vida privada. Ahí está la solución. Un caso que se dio en Europa hace muchos años. Entonces, si el rey de España, no digamos el actual, sino el anterior, Juan Carlos, lo tomó una foto a la distancia, en paños menores, mala suerte. Eso es figura pública. A todos nos interesa. Hay a él que no se cuidó. ¿Me explico? Totalmente. Pero si yo soy un privado, un hombre que soy de casa, yo sí tengo derecho a mi privacidad. Es un derecho fundamental. Claro, claro, claro. Usted habló algo que yo creo que es lo que está fundamentando, inclusive, no solamente el Estado Social y Democrático de Derecho, sino también el propio derecho constitucional, y es lo que tiene que ver con la dignidad humana. Y vamos entonces a la interpretación o a la argumentación. Como querramos llamarlo. Porque ese es otro debate que usted y yo no vamos a caer en eso. Podríamos ir muy lejos. No, porque vamos a terminar al final en lo mismo. Nos vamos a encontrar en tal caso. Así es. Eso va a pasar. Cuando uno habla de argumentación o interpretación, yo hablaba de la persuasión, que es un elemento importantísimo, sobre todo para los procesalistas. Sin embargo, el derecho constitucional y el derecho en sentido general tiene una fuente filosófica muy sólida. Esa es la realidad. Y ahí a mí, en ese punto, se me presenta un dilema. Porque a fin de cuentas, la filosofía no procura convencer a nadie. Lo que procura es buscar la verdad. ¿Cómo resolver ese dilema cuando se da en medio de un proceso en donde la responsabilidad del jurista o del procesalista o de quien lleva el caso es real? Efectivamente, el de utilizar los argumentos que fundamentan la interpretación jurídica o la argumentación. ¿Cómo resolver eso, profesor? Bueno, eso yo diría que es casi irresoluble. Es irresoluble, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que hay dos posturas que son interesantes. Una postura que dice, bueno, los jueces resuelven de acuerdo a una opción valorativa que ellos inconscientemente tienen. Ya hay una famosa frase de Miguel Real, este famoso filósofo del derecho brasileño, ya fallecido, que dice, dime cómo interpretas y te diré qué filosofía del derecho tienes. Ese es un punto de vista. Lo otro es lo que hacen muchos norteamericanos, que es, sin entrar en detalles, decir, bueno, ¿cómo fallan los jueces supremos en Estados Unidos? Los jueces supremos federales. Entonces, se han hecho muchos estudios que demuestran que para saber cómo fallar un juez supremo hay que tener en cuenta quién lo eligió, en qué universidad se educó, cuáles son sus perfiles psicológicos, cuáles son sus preferencias políticas, cuál es su carácter, dónde vive y qué complejos tiene. Porque cada persona siempre, según dicen, arrastra complejos o traumas que le vienen de la infancia o la juventud. Entonces, sobre esa base, es que hay un trasfondo en la cual, por más honorable que sea un juez, siempre tiene una especie de background ideológico que, naturalmente, tiene que acomodarlo en función a lo que está dicho y, eventualmente, a las pruebas que se le presenten. Porque, por ejemplo, yo conocí a un juez hace muchos años en mi país que él era enemigo de la pena de muerte. Era un juez supremo que era enemigo de las convicciones de muerte, de que no debería haber la pena de muerte. Pero el problema es que se encontró con un caso en el cual se daban todas las circunstancias para la pena de muerte, esto ya hace 30 o 40 años, y tuvo la delicadeza de conversar con su confesor. Entonces, su confesor, que es un sacerdote católico, le dije, mire, ¿usted no cree en la pena de muerte? No se preocupe. ¿Qué dice la ley? Que sí. Aplique la ley. ¿Por qué? Porque la misma iglesia no tiene una postura definida. Entonces, usted aplique lo que dice la ley. Si usted quiere, realmente, que la merece. Si no la merece, no. Entonces, ahí también depende de cada persona. O sea, el juez es toda una persona, la ley es importante, que hay que formarla, y sabiendo siempre de que el derecho se busca la verdad, pero a veces la verdad no es tan fácil. Y a veces no hay una verdad, sino dos o tres. Porque el lenguaje del derecho es un lenguaje, digamos, ordinario, el de la calle. El derecho no tiene un lenguaje matemático, sino un lenguaje coloquial, en la cual las frases se interpretan en contextos. Hay juicios que duran años porque no se interpretó bien un contrato o le faltó una coma o un acento, o se escribió mal una palabra. Entonces, siempre hay una especie de incertidumbre final en los juicios que se van reduciendo y angostando en la medida que hay jueces serios, ¿no es cierto?, que hay jueces serios y conscientes. Entonces, uno más o menos sabe por dónde va la cosa. Cuando uno lo lee a usted, cuando uno lee cómo ha venido evolucionando el derecho constitucional, que ha sido impresionante, sobre todo en la última década. Así es. Yo creo que el derecho constitucional en la última década avanzó casi igual que lo que había avanzado desde Hans Kelsen. Una cosa impresionante. Parecería que se montó en el vehículo de la tecnología. No. Todo se ha constitucionalizado. Bueno, sí, efectivamente. Todo se ha constitucionalizado. Sí, efectivamente. Ese es un fenómeno nuevo. Es impresionante. Ahora, dentro de esa lógica, ¿puede haber un acto material, por ejemplo, del Estado, que escape de la jurisdicción constitucional hoy en día? Bueno, como norma general, se dice que no hay acto del poder público que esté exento de un control constitucional. Esa es la norma general. Yo creo que hay excepciones, sobre todo cuando no afectamos derechos fundamentales o cuando, por ejemplo, establecemos políticas públicas. ¿Cómo por ejemplo? Voy a poner un caso sencillo de derecho privado, que es muy tangible. Por ejemplo, no sé cómo será en República Dominicana, pero en el Perú existe, en la legislación civil, hace 150 años, en la parte de sucesiones, digamos, un texto que dice que el testador tiene la libre disposición del tercio de sus bienes. O sea, el testador tiene... Tiene una reserva legal. Así es. El testador tiene herero forzoso, que son sus hijos y su mujer. Pero la ley le dice, usted puede donar libremente el libre tercio de sus bienes. ¿Eso es inconstitucional? No. ¿Es constitucional? Tampoco. Es simplemente una alternativa de política pública. Le digo, mire señor, usted le hemos impuesto que sus hijos lo heredan. Pero yo le digo a usted, ¿quiere usted ese tercio construir una fundación? ¿Regalarlo al colegio que lo educó? ¿O simplemente alzastre de la esquina que es su amigo? Ese es su problema. Yo se lo permito. Ahora, ¿cuál es la experiencia que me dicen los notarios públicos en Lima? Que el que usa el tercio de la disposición es un 20 o 30%. No es más. Normalmente uno lo deja todo a los hijos. Claro, generalmente es así. Esa es la realidad. Entonces, hay una serie de puntos que no tienen que ver nada con la constitucionalidad. No, y eso pasa en todas las materias. Por ejemplo... Lo que pasa es que lo básico sí está constitucionalizado. Eso está muy claro. Sí. Yo diría que en principio, por ahí sus excepciones. Por ejemplo, en materia penal, por ejemplo, la tentativa se castiga como el delito mismo. Pues yo me pregunto, ¿podrá castigarse una tentativa de difamación e injuria? ¿Cómo el delito de difamación e injuria? Eso es imposible. Eso, ¿cómo ser eso? Ahora, lo que yo he visto en algunas partes, y en mi país también, es que como los políticos son un poco llamadores de atención, o sea, tienen el síndrome de la foto, Entonces, de repente, supongamos que hay una persona que en estado de ebriedad, una noche mata a cinco niños. Entonces, se ve un escándalo y un congresista se levanta y dice, en estos casos, 35 años de prisión. Entonces, se levanta otro congresista y dice, pero señor, si el crimen normal tiene 10, ¿por qué le pone 35? Esto está desproporcionado. Entonces, no es que sea inconstitucional, es incoherente, que es otra cosa. Claro, totalmente de acuerdo. Y a la hora que se aplica, deviene en inconstitucional por desproporción, porque no puede ser que en el mismo código existan penas distintas, con delitos teóricamente distintos. Entonces, ahí es donde entra la constitución que establece la no discriminación, la igualdad, la pena que lo que busca es resarcir a la sociedad, reeducar a la persona, etc. O sea, por angas o mangas llegamos a la constitucionalidad, pero no en todo. Así es. Yo diría que es lo básico. Yo quería hacer este introito con usted, porque ya yo quisiera que entráramos de lleno al maestro Hans Kelsen. Ya, perfecto. No solo porque usted maneja muy bien ese tema, sino también porque este es un programa educativo y lo que procura es empoderar, digámoslo así, y educar a la ciudadanía de lo que es real y efectivamente en esta ocasión es el derecho constitucional, quiénes fueron sus precursores. Y no hay duda de que Hans Kelsen fue uno de los hombres del siglo XX. Así es. Esa es una realidad. Así es. Así que vamos a hacer una pausa. Ya, perfecto. Y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Profesor, hay un debate que se da que tiene que ver mucho con los modelos. Entonces, fundamentalmente me refiero al concentrado, en donde Hans Kelsen y su historia. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, el asunto es el siguiente. En Estados Unidos se inventó el control constitucional a partir de la judicatura. En un método que se llamó el control difuso. Claro. ¿Que existe en nuestro país? Existe en nuestros países en general. Sí, sí, sí. Y se introdujo entre ustedes recientemente, me parece. El con... sí, claro, claro. Sí, en el Perú o algo más atrás, en la Argentina en el siglo XIX, en México en el siglo XIX. ¿Eso quiere decir que todo juez es juez constitucional? Todo juez es juez constitucional en la medida en que falla un tema constitucional. Claro, claro. Nada más. Claro, claro, claro. Entonces, ese modelo existía, se creó gracias al genio John Marshall, que es un gigante del derecho norteamericano, pero curiosamente Marshall nunca más tocó el tema en 35 años porque se asustó. Jefferson le mandó cartas diciéndole que no le iba a hacer caso. Y hubo mucha cosa en contra. Pero ya a fin del siglo XIX se reafirma el concepto y es muy conocido en Europa. Y sobre todo lo hace, lo divulga mucho Alexis de Tocqueville, en un libro famoso de mediados del siglo XIX. El problema es que Europa tenía varios problemas. Uno, eran países de monarquías que acabaron en regímenes parlamentarios. Dos, se desconfiaba de los jueces. Tres, los cargos de jueces se vendían. Entonces, claro, entregarle el control a los jueces era pues una herejía. Y además Europa vivió en el siglo XIX y en el XX bajo la teoría de que el parlamento es lo máximo. Regímenes parlamentarios, todos, en consecuencia el gobierno sale del parlamento. Inglaterra, que es la madre del parlamentarismo, tiene una cosa curiosa, que es dentro del parlamento están los jueces, ahora se han independizado por otros motivos. En fin, estaban los jueces, están las cámaras y está el rey, the queen in parliament. La reina es parte del parlamento. Entonces, claro, pensar en Europa, hacer una facultad de esa naturaleza para el juez común y el gobierno era un sacrilegio. Kelsen hizo un famoso viaje a París, a la Universidad de París, para vender su idea del tribunal concentrado con grandes juristas de la época y no consiguió convencer a nadie. Entonces, la idea de Kelsen fue, ya que no se puede hacer el modelo norteamericano, porque es hasta peligroso, decía Kelsen, hagamos un órgano concentrado que sea compuesto por juristas que a su vez sean elegidos por el parlamento, con lo cual tienen una legitimidad democrática. Claro, claro, claro. Entonces, Kelsen pensó, no pueden ser elegidos por el pueblo, no, porque es un tribunal concentrado que va a tener en sí mismo la capacidad de anular una ley, uno, y dos, tiene que tener, y además va a anular leyes dadas por el parlamento, que es un órgano democrático, por excelencia, porque Kelsen era parlamentarista. Entonces, él inventa la teoría de que el tribunal constitucional es un legislador negativo. Entonces, él dice, así como el parlamento es el legislador positivo, cuando se equivoca el tribunal es el legislador negativo, o sea, lo corrige. Es tan legislador como el Congreso. Y Kelsen tuvo la ventaja no solamente que teorizó el modelo, contribuyó a hacerlo el año 19, el año 20, cuando nace Austria como país, porque antes era parte del imperio austrohúngaro, sino además fue relator y juez de la corte constitucional austriaca, hasta el año 30 en que prácticamente lo echaron, y ahí se fue a Alemania. Pero marcó realmente, digamos, un aspecto importante. Los tribunales constitucionales en países parlamentaristas se extendieron muy rápidamente y también llegaron a mediados de los 60 a la América Latina, pero llegaron a la América Latina por un factor curioso, por la desconfianza frente al Poder Judicial. Totalmente. Entonces, frente al Poder Judicial, que estaba maniatado al Ejecutivo o a la política, que era un tribunal constitucional independiente. Entonces, hay seis o siete países en América Latina que tienen tribunal constitucional, el último de ellos es República Dominicana, el Perú también, Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, etc. Y son siete u ocho, no son más, con ese objetivo. Entonces, en algunos casos se ha concentrado todo en el tribunal y en otros se hace participar al Poder Judicial en los procesos iniciales. Y el tribunal lleva como última instancia. Pero se ha quedado, o sea, no es una mayoría calificada de tribunales constitucionales que hay en América Latina, no lo hay. Hay más el control difuso, de los cuales muestra estupenda es Brasil, Argentina y México, ¿no es cierto? Bueno, son países federales también. Son países federales. Que ya la estructura de Estado es diferente. Así es, así es. Yo ahí lo entiendo en esos países. Sí, sí. Como lo entiendo también en los Estados Unidos con el Injection. Así, sí, sí. Que es también un sistema federal y su Corte Suprema, entonces son los tribunales constitucionales. Así es, en el fondo, en el fondo. Pero en el caso nuestro y en el caso de Perú, que somos sistemas unitarios. Así es. Se justifica la creación de un órgano concentrado. Digo, a mi juicio. Bueno. Esa es mi visión. Nosotros se justificó porque desconfiamos del Poder Judicial. Y eso fue lo que pasó aquí también. Entonces dijimos, no podemos prescindir del Poder Judicial para los problemas civiles, mercantiles, penales, pero sí para problemas constitucionales. Porque cuando había problemas constitucionales, el Poder Judicial no resuelto nada. No, y se terminaban contaminando. Contaminando. Entonces hay que ser gente independiente que es elegida por el Parlamento. No, y también una cosa importante. Y yo pienso que... Yo creo que usted se ha dado cuenta de que uno lo ha leído a usted. Muchas gracias. Kelsen nunca se imaginó cómo iban a evolucionar los tribunales constitucionales. Porque si bien es cierto que la visión era la del legislador negativo, hay que ver en qué se han convertido estas instituciones. En positivos. Pero esto es impresionante. O sea, cuando tú te vas, por ejemplo, a Colombia, y ya comienza a pasar. Pero también. Sí, 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 sí. Por ejemplo, se le han sometido casos a nuestros tribunales en donde, por situaciones de inercia, en áreas como la salud, el tribunal ha sabido, por ejemplo, fallar, exhortando. Hay ahora estas sentencias que exhortan. Sí, exhortativas. Eso es increíble. Sí, sí. ¿Cómo usted evalúa eso? Bueno, digamos, yo fui siempre muy partidario del Tribunal Constitucional en mi país, por razones obvias. Nosotros fuimos los que llevamos la voz cantante, la Fundación Institucional. Correcto, correcto. Esa es la verdad. Pero lo veíamos fruto de nuestro medio. Ahora, lo que yo sí he visto es que, en el caso de nuestro Tribunal Constitucional y en el caso de Colombia, que algo lo he visto, lo he analizado, es que hay un poco como curvas, ¿no? De alzas y bajas. A veces son muy restrictivos y a veces se disparan solos. Entonces, el problema es que más allá del Tribunal Constitucional no hay nada. Ese es el único problema. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que ser muy consciente que ellos son la última palabra y que deben cuidarse, ¿no? Es un poco lo que hace la Corte Suprema Norteamericana. Hay que estudiar cómo se comporta la Corte Suprema Norteamericana. Que está dando muy buenas decisiones. Así es. Salvo en algunos casos históricos que metió la pata, por así decirlo, es una corte respetada y respetable. Porque tiene lo que ellos llaman el self-restrain, o sea, el autocontrol, digamos, ¿no? Yo mismo me controlo, ¿no? Pero parece que tiene una buena dosis de humildad. No, y también hay que ser fuerte desde el punto de vista institucional. Así es. Se lo digo porque, por ejemplo, usted me corrige, una de las cosas que más me llama la atención, que no pasa en nuestros países, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que reitero, es el Tribunal Constitucional de Sanación, es la capacidad que ellos tienen de rechazar cosas que se les someten y se concentran en lo que realmente tienen. Así es, así es. Yo creo que eso, quizás, ellos tienen más años que nosotros trabajando en esa dirección, porque la verdad es que la cantidad de cosas que se les someten a nuestros tribunales, uno a veces teme que quiera Dios que, no es que no se canse, porque no creo que se vayan a cansar, pero que se abrumen. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, las cosas que se les someten. Sí, sobre todo en materia de amparo. Es una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Es una cosa impresionante. Ahora, usted decía algo en cómo los tribunales constitucionales suben y bajan. ¿No será que eso pasa cuando el tribunal cambia su composición? En parte, sí. Porque llegan otros magistrados con otra visión de las cosas. Entonces, dicen, lo que antes era 100, ahora tiene que ser 50. O lo que antes se daba en los aspectos laborales, ahora hay que retroceder, porque tenemos otra interpretación. Y eso lo hacen los Estados Unidos también. Muchísimo. Pero el problema es que lo que yo veo en algunos tribunales constitucionales es que cambian de opinión con mucha frecuencia. Y eso es malo. Mientras que en Estados Unidos la opinión para cambiarla se demora 30 o 40 años. Esa es la diferencia. Entonces, son más... Por ejemplo, en Estados Unidos, siete famosos jueces, Calía, que ya murió, era muy conservador y sin embargo se cuidaba mucho de cambiar de opinión porque él sabía que la Corte Suprema era un referente, ¿no? Y no podía cambiar todos los días. Entonces, eso también depende de qué hombres van. Qué hombres van. Eso yo creo, eso lo decía este gran jurista Carneluti, ¿no? Él decía, el problema básico del derecho es quién es el juez, ¿no? Y eso es muy importante. Quiénes van. Esa es la realidad. Que dicho sea de paso, no es fácil. No es fácil. Así es. No es fácil. Ahora, hay lo que se llama la paternidad. Por ejemplo, hay un debate con Kelsen sobre la paternidad del derecho procesal constitucional latinoamericano. En fin. ¿A quién se le atribuye la paternidad del derecho procesal constitucional? Bueno, ese es un debate en el cual yo... Porque ese es muy bueno. Sí, que es muy bueno. Pero que usted no se ha querido meter. No, no, no. Sí me he metido en algo. Lo que pasa es que ha tomado tiempo. Yo lo que he de... Porque hay que entender a Kelsen también. Sí, claro. No, evidentemente. Además, Kelsen está... Además, hay que respetarlo. Claro, claro. Él fue el que se inventó eso. Yo diría que Kelsen fue el gran creador o el gran teórico del modelo concentrado, indudablemente. El gran teórico de las acciones que había que hacer ante ese modelo concentrado. Pero quien desarrolla la temática procesal es primero un jurista español desde España que se llama Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, el año 33. Se traslada a Buenos Aires, en la cual vive un buen tiempo y escribe sobre eso. Y de ahí se traslada a México, donde vive 30 años y en donde yo lo conocí. Y ahí escribe sobre eso. Y fomenta mucho en los nuevos procesalistas que se dediquen al derecho procesal constitucional, término que Kelsen nunca utilizó. No lo utilizó. Jamás. Kelsen utiliza la palabra jurisdicción constitucional y justicia constitucional. Pero Kelsen no fue más allá. No sé si porque no tuvo tiempo o porque no le interesaba o porque realmente la parte procesal no la conocía. No lo sé. Pero en todo caso no puede negarse que sin Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, el año 33, siendo el procesalista, porque fue procesalista toda su vida, le da el nombre, dice así como hay un derecho de procesal civil, tiene que haber un derecho de procesal constitucional. ¿Y quién es el que nos incentiva? Kelsen. Él dice. Pero Kelsen no le da el nombre. Entonces yo diría que Kelsen es el numen, ¿no es cierto? Porque sin él no hay derecho de procesal constitucional. Pero el que le da el nombre y lo desarrolle es Niceto Alcalá Zamora y Castillo, sus discípulos, y luego en México Héctor Fixamudio y sus discípulos. Pero eso pasa mucho, ¿eh? Sí. En todas las áreas. Eso es un desarrollo lento, ¿no? Sí, 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 sí. Es un desarrollo lento. Hay un precursor y otro entonces que... Así es. Hay un... Es como, no sé, como Moisés que conduce a los judíos en el desierto y al final no entra a la Tierra Prometida. Pues algo así. No, no. Algo así. No, no. Entonces, sin Kelsen no hay nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero Kelsen impulsa y otros desarrollan. Y cuando Kelsen se entera de esto muy tarde, ya está muy mayor. Ahora, cuando uno se va al derecho, digámoslo así, quiero deslindarle un poco del constitucional. Existen las escuelas. Por ejemplo, están los positivistas, están los clásicos, los clásicos. Eso se puede extrapolar a la jurisdicción constitucional. Sí, claro. ¿Y quiénes fueron los positivistas y quiénes fueron los...? Bueno, el gran positivista fue siempre Kelsen, ¿no? Lo que pasa es que después de Kelsen hay teóricos del derecho y constitucionalistas que son partideros del derecho natural, ¿no es cierto? O, por ejemplo, crean teorías propias, como es el caso en la Argentina de Cosio, que creó la teoría ecológica, o reales, que creó la teoría tridimensional, o recasensiches, que fue muy leído por todos nosotros, que está en esa línea. O sea, hay varias tendencias. Y eso llega al derecho constitucional, es evidente, porque el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional es una sola cosa. O sea, el derecho es una unidad. Totalmente. Está distribuido por comodidades. Totalmente, totalmente. Pero el derecho es una unidad. Tan es así que el derecho procesal constitucional usa categorías procesales y categorías sustantivas. Eso es obvio, ¿no? Eso llega. Lo que sucede es que Kelsen cierra una etapa, mejor dicho, abre una etapa y la cierra. Y después de él vienen otras cosas, ¿no? El concepto de los valores, Ferragioli, por ejemplo, que estuvo en Lima hace poco. A mí me tocó entrevistarlo. Sí. Y la verdad es que su reino no es de este mundo. Sí, sí. Pero, en fin, es una teoría interesante el garantismo que él, cuidado, él aplicó el garantismo al ámbito penal en el cual estaba 20 sobre 20. El problema es que extrapolarlo a los derechos fundamentales, al Estado, a la política, es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Nadie está obligado a lo imposible. Absolutamente nadie. Yo he visto en mi país que muchas veces el Estado, en una zona de emergencia, tiene una partida presupuestal. Tiene dos alternativas. O crea un hospital o crea un puesto de policía. Crea un puesto de policía. Sí, claro. La seguridad está por encima ya. Porque es lo que la sociedad quiere. O sea, será injusto, será lamentable, pero es la verdad. Entonces, yo creo que él tiene una visión un poco utópica de lo que debe ser y hay que saludar las utopías, ¿no? Pero eso no es la realidad, lamentablemente. Ahora. Quizá en Europa, ¿no? Sí, no, 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 claro. Claro. Por ese Estado social. Así es, así es. Aparte de que nos llevan 3.000 años. ¡Oh, Dios mío! Esa es una realidad. Sí, la verdad. Nos llevan 3.000 años. Así es. Bien andamos nosotros. No hay duda de que cuando uno conversa con usted, cuando uno lo oye hablando de Cáncer, de Ferragioli, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todos los que han contribuido con el desarrollo del derecho constitucional y el procesal constitucional. No hay duda de que esto ha evolucionado. Claro. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son los retos que tenemos pendientes? Todo es perfectible. Y la medida en que uno estudia la disciplina, se da cuenta de que siempre algo hay que aportar. Bueno, usted vive aportándole. Ese es el mejor ejemplo de usted, que vive presentando trabajos, en fin. Usted es muy didáctico, es muy comprensible, en honor a la verdad. Bueno, gracias. Los abogados tenemos el problema de que muchas veces escribimos para que no nos entiendan en nada. Sí. Pero usted tiene la facilidad, para mí es un don el que usted tiene. Sí. Que todos lo entendemos. Me enseñaron en el colegio a ser claro. Pero es muy didáctico. Sí. Es increíble. No hay que ser abogado para entender lo que usted... Muchas gracias. ¿Hacia dónde vamos y cuáles son los retos? Bueno, yo diría que los grandes retos en América Latina es que el constitucionalismo sea una realidad, que no lo es. Claro. Uno. Y el problema es que el constitucionalismo avanza sobre la base de sociedades integradas. ¿No? Sociedades integradas culturalmente o respetándose las diferencias, sociedades pluriculturales, integradas en el sentido cultural, en el sentido, por ejemplo, de subsistencias, en el sentido de mínimos de estándar de vida, ¿no? Y toda la América Latina tiene ese problema grave de desigualdades en los ingresos. Entonces, claro, si una persona, por ejemplo, tiene con la justa de qué comer, yo no le voy a decir que vivimos en una democracia, porque se va a reír en mi cara, ¿no? Entonces, lamentablemente, la constitución y el constitucionalismo tienen un soporte, como lo tuvo en Europa, ¿no? Que es que haya un mínimo de bienestar en la sociedad. No es que todos sean ricos, no, sino que haya un mínimo de bienestar. La idea no es que todos tengan un helicóptero, ni que sean, pues, como el dueño de Microsoft, ni mucho menos, sino que todo el mundo tenga lo básico, que es salud, educación y trabajo. Si uno tiene eso mínimo, a mí no me importa que el señor use un helicóptero. Pero si yo no tengo que comer ese día, me fastidia que el señor tenga un carro de último modelo. No, sin lugar a dos. No. Y si fuese así, la vida no tuviese sentido. Así es. Esa es la realidad. Pero eso se ve en América Latina. ¿A qué vamos a aspirar? Ahora. Y nos queda un minuto. Cuando uno, por ejemplo, analiza la estructura de un Estado, uno se encuentra con que hay uno que administra, otro que controla al administrador, y otro que realmente termina siendo el árbitro. Sin embargo, cuando uno habla, por ejemplo, de la jurisdicción constitucional, ¿quién la controla? Si es un tribunal constitucional, al final no la controla nadie. Nadie. Salvo la opinión pública. O el control político, por ejemplo. Un juicio político. Claro. Un juicio político. En este momento, en el Perú, el Tribunal Constitucional le daba una sentencia muy grave. Porque todos estamos sometidos a un orden también. Incluyendo los tribunales constitucionales. Entonces, ya hay un grupo de parlamentarios que le han dicho, ustedes se han excedido. Y han aprobado una acusación constitucional contra cuatro magistrados que no sé en qué va a parar. Pero los pueden destituir, teóricamente. Y eso sería grave porque se ataca la institución. Claro, claro. Es grave. A mí no me hace ninguna gracia, pero entiendo que esa sentencia que dieron fue una cosa que remeció a la opinión pública. Y que fue más allá probablemente de lo que eran hasta sus propias atribuciones. Así es, así es. Porque tienen atribuciones muy específicas. Así es, así es. De todos modos, profesor, es increíble. Por el tiempo se terminó. Pero yo creo que como fundación logramos el objetivo. Muchas gracias. Porque la verdad es que usted ha dado una verdadera cátedra. Yo creo que este programa se va a convertir en una herramienta educativa para nuestras facultades de Derecho. Usted quizás no se oye, usted es un excelentísimo expositor. Pero yo que lo estoy escuchando y lo estoy moderando, no me cabe la menor duda de que usted acaba de dar una cátedra magistral. Muchas gracias. Una visión holística, completa, impresionante. Así que en nombre de la Fundación le agradezco el que haya correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucional de Justicia. Muy encantado y además feliz de tener tan buen entrevistador. Que es lo más importante. Uno responde en la medida en que le preguntas bien. Bueno, pero muchísimas gracias. Gracias también. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!